Bienvenido Señor, heme aquí Cristo Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre onipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre onipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Hoy rendimos Señor Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Padre onipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Hoy rendimos coronas a tus pies Mis coronas a tus pies Mis coronas a tus pies Amén Te damos gloria, te damos honra Al Señor de señores Te damos gracias Señor Damos todos palmas arriba Y gracias Señor por tu gracia Si lo sabes, alaba conmigo Quien rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El Rey de gloria, el Rey de majestad Conmueve el mundo con su estruendo Y nos asombra con maravillas El Rey de gloria, el Rey de majestad Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Pusiste en orden Todo el caos Nos adoptaste Como tus hijos El Rey de gloria El Rey de majestad El que gobierna Con su justicia Con su justicia Y nos plantece Con su belleza El Rey de gloria El Rey de majestad Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno, digno Digno es el Cordero de Dios Gracias sublime es Perfecto es tu amor Cargaste Tomaste mi lugar Cargaste Cargaste tú mi cruz Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Y ahora libre soy Jesús te adoró Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Cargaste tú mi cruz Cargaste tú mi cruz Tu vida viste ahí Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Me dejó Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí En mí En mi En mi Amén, te alabamos Jesús Nosotros como pueblo le adoramos, amén Amén, gloria y amor solo a ti Señor Te alabamos Jesús Vamos todos los manos arriba Cuando dicen que somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre, su sangre nos redimió Y su espíritu, y su espíritu Dios Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo la desesperanza Y nuevamente salvación Y su amor nos impulsar No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor de Dios De su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre, su sangre Su sangre nos redimió Y su espíritu Dios Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo la desesperanza Y nuevamente salvación Y su amor nos impulsar No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Declaralo Su sangre nos redimió Y su espíritu Dios Para darnos poder Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación A cada pueblo y nación De su amor y nación De su amor y nación De su amor y nación Y no me sueltes Y no me sueltes Aleluya Gloria a Dios Señor Él está aquí Él está aquí Él está aquí Aleluya Tú eres grande Tú eres grande Señor Él te ama Él te restaura Él toma todos tus problemas Oh Señor Oh Señor A ti sea la gloria Si eres grande No me sueltas Él me haces un altar Y no me lleves más adentro Toma mi mano y no la sueltes nunca más Qué hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Que no me lleves más adentro Toma mi mano y no la sueltes nunca más Llévame al lugar Donde solos tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Qué hermoso es cada momento Que me visitas, que me visitas y me haces un altar Quiero que me lleves más adentro Toma mi mano y no la sueltes nunca más Qué hermoso, qué hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Que no me lleves más adentro Toma mi mano y no la sueltes nunca más Llévame al lugar Donde solos tú y yo Disfrutemos el amor Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Tú me viste mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre de acera Tú me viste mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Te llevaste mi tristeza Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me desea Te llevaste mi tristeza 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 Cúbreme con tu amor Déjame y tómame Cerca quiero estar Y al esperar Nuevas fuerzas yo Te estré y me levantaré Como las aguillas Por el poder de tu amor Y cúbreme con tu amor Déjame y tómame Cerca quiero estar Y al esperar Nuevas fuerzas yo Te estré y me levantaré Como las aguillas Y me levantaré Como las aguillas Y me levantaré Como las aguillas Por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor Y rodéame Y tómame Cerca quiero estar Y a esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas Y me levantaré como las águilas Y me levantaré como las águilas Por el poder de su amor